Buying coffee can be expensive, but you'll never believe how much some people pay for it. Let's find out how much in Spanish. Los cafés más exclusivos del mundo El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Este se cultiva en más de 70 países, principalmente en América del Sur, Asia y África. Existen dos tipos más comunes de café, el arábica y el robusta. La variedad arábica constituye el 80% del café que se consume en el mundo. Este café tiene un sabor dulce, es aromático y tiene menos cafeína. Por otra parte, la variedad robusta es amarga y contiene más cafeína. Pero para los gustos más refinados, existe el mercado de cafés especiales. Estos cafés son exclusivos, de calidad superior y considerados una delicadeza. Veamos tres de los cafés más caros del mundo. Kopi Luwak de Indonesia Este café es exclusivo debido a su baja producción y lo peculiar de su elaboración. El Kopi Luwak se obtiene de los granos de café que han sido ingeridos por civetas. Las civetas eligen los granos de café más dulces y estos son parcialmente digeridos por el animal. Luego de ser expulsados entre las heces, los granos se recolectan, se lavan y se tuestan ligeramente para preservar su exclusivo sabor. El sabor de este café es más dulce y menos amargo que cualquier café del mundo. Una taza de Kopi Luwak te puede costar de 35 a 100 dólares. Black Ivory de Tailandia Este conlleva un proceso similar al del Kopi Luwak, pero en lugar de civetas, se utilizan elefantes. Durante el proceso de producción, los elefantes se alimentan con los mejores granos de café, que han sido cultivados a una altura de 1,500 metros sobre el nivel del mar. El proceso de digestión del café tarda de 12 a 72 horas hasta que sea expulsado en las heces del elefante. La cantidad de granos que se recoge es baja ya que muchos se destruyen durante la digestión. Anualmente, solo se producen alrededor de 500 libras, por lo cual, este es un café exclusivo en verdad. El sabor del Black Ivory es delicado con un leve toque de chocolate y no posee amargura. Una taza de Black Ivory te puede costar 50 dólares en algunos hoteles exclusivos de Tailandia. Geisha de Panamá Esta variedad de café fue traída a Panamá desde Etiopía en el año 1960. En el año 2004, ganó el reconocimiento internacional como el mejor café de Panamá. Lo que hace a este café tan especial es que se cultiva en un terreno de posición geográfica único. Las tierras altas de Panamá proporcionan una combinación de vientos del Caribe y del Pacífico. El café se cultiva a alturas de 1,600 a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, el suelo de la región es rico en nutrientes volcánicos. El café geisha es una mutación natural del café arábica que se procesa de manera natural. No se utilizan animales para fermentarlo. Este café se caracteriza por tener un toque floral y de frutas tropicales que le dan un sabor muy delicado. En la subasta The Best of Panamá del 2021, el café geisha alcanzó el precio de $2,568 por libra. ¿Y tú, pagarías tanto por este exclusivo café? Get free downloadable material to go along with each video and check out our weekly blog with tips to help motivate you and learn faster at sharpenyourspanish.com ¡Gracias! 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 Gracias.